Vienes conmigo lo sabes, me gusta como lo lames Y su besito no pares, todas se mojó Vienes conmigo lo sabes, me gusta como lo lames Y su besito no pares, todas se mojó Tu sabes a lo que quiero jugar, mi lengua quiere probar De ese juguito perverso yo quiero más Y poco a poco sudas, sobre tus hermosuras Quiero hacértelo al reverso, así lento atrás Vienes conmigo lo sabes, me gusta como lo lames Y su besito no pares, todas se mojó Vienes conmigo lo sabes, me gusta como lo lames Y su besito no pares, todas se mojó Vienes conmigo lo sabes, me gusta como lo lames Y su besito no pares, me gusta como lo lames Y su besito no pares, todas se mojó Vienes conmigo lo sabes, me gusta como lo lames Y su besito no pares, todas se mojó Y su besito no pares, todas se mojó